De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda lo que no controlo Dices que hace un año que no estoy aquí Acaba de caer un jarro de agua fría En este túnel nadie nos podrá escuchar No hay cobertura de tu boca a la mía Inventas una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como si que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes Detectas el fallo y te me creces Vas al rojo ganador Vas al rojo ganador Es demasiado tarde para dar la vuelta Demasiado pronto para saber quién soy Mi vida se quedó rondando alguna puerta Alguna puerta pero también saltó a pleno pulmón Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas Uy, en más de una ocasión me he jodido yo Vence al delirio por la escuadra y sin bandeja Ay, nos vamos a la cama Sigue siendo uno Si inventas una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como si que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes Detectas el fallo y te me creces Detectas el fallo y te me creces Vas al rojo ganador Ni inventas una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como si que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes Detectas el fallo y te me creces Vas al rojo ganador Abrazas al rojo ganador De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas Que yo sí conozco